FUNCIONALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS Ya tenemos listo el ambiente de desarrollo con las herramientas necesarias para abrir un nuevo entorno de trabajo en Jupyter Notebook. Para acceder al entorno, debemos abrir una ventana de interfaz de comandos. Una vez abierta, vamos a ingresar por medio del comando Jupyter Espacio Notebook. Al ejecutar el comando, se abre el navegador web que se tiene por defecto en nuestro sistema operativo. Se recomienda el uso de Google Chrome. Contar con un navegador web como Google Chrome para la visualización de los notebooks de Jupyter. A nivel de hardware, es la interfaz que muestra por defecto la pestaña de Files. Desde aquí, podemos abrir un notebook existente en el dispositivo o crear uno nuevo. Para crear un notebook, seleccionamos la opción de New, que aparece en la parte superior de la derecha de la pantalla. En este caso, será un nuevo cuaderno de trabajo de Python 3. Al ejecutar esta acción, se abre una nueva pestaña en el navegador. Podemos asignar un nombre al nuevo documento. Para ello, hacemos clic sobre el nombre que aparece por defecto. Aparece una ventana emergente donde podemos ingresar el nombre para nuestro nuevo notebook. Digitamos el nombre. Y para finalizar, damos clic en Rename. De esta manera toma el nombre ingresado. Regresamos a la pestaña principal en el navegador y vamos a la pestaña de Aeroboni. Allí se pueden observar los notebooks que se encuentran en ejecución. Tenemos la opción de apagar el notebook que se encuentra operando en este momento. Regresamos al notebook que acabamos de crear. Allí podemos observar una celda en color azul. Esto quiere decir que se encuentra en modo comando. Al hacer clic dentro de la celda o al dar Enter, el color cambia a verde. Lo que quiere decir que entramos a modo edición. Para regresar a modo comando o color azul, podemos hacerlo pulsando la tecla Escape. En modo edición podemos empezar a escribir código o las instrucciones que sean necesarias. Y la ventaja es que se pueden ver los resultados mientras se programa. Vamos a ingresar los siguientes para observar cómo funciona. Podemos iniciar con una operación matemática. Para ejecutar el código podemos hacer clic en el botón Run, que se encuentra en la parte superior o también es posible mediante el atajo del teclado Control, Espacio, Más, Espacio, Intro. El resultado va a aparecer debajo de la celda. Para insertar una celda debajo, se puede mediante el botón que se encuentra en el menú en la parte superior o con la tecla V. También es posible insertar una celda arriba. Para esto podemos usar la tecla A. Para borrar una celda debemos presionar dos veces la tecla D. Podemos declarar variables, algo muy común en Python. X espacio igual espacio 23. Y espacio igual espacio 45. Así como operar estas variables. X por Y. Estructuras de datos en Pandas. Pandas es una herramienta de manipulación de datos de alto nivel. Está construida sobre la librería Numpy. Por tal razón, es necesario importar esta librería para que pueda operar completamente. Numpy es una extensión de Python que le proporciona elementos suficientes para operar funciones matemáticas de alto nivel, así como para realizar diversos tipos de cálculos. Pandas ofrece dos estructuras de datos para Python. Series, DataFrame. Series es una estructura de datos unidimensional, 1D. Puede contener cualquier tipo de dato. Enteros, Strings, Floats, etc. Se utiliza cuando se quiere realizar cualquier tipo de cálculo o devolver un Array espacio 1-D. Para realizar la actualización de PIP, vamos a ver que la versión anterior de PIP fue desinstalada. La versión más reciente de PIP fue... Para verificar la versión de PIP que se acaba de instalar, ejecutamos el siguiente comando. PIP. Podemos ver el índice de la serie y los datos que acabamos de ingresar. Propiedades de las series. Para ver los valores de esta serie, ejecutamos el comando sr.values y obtenemos los elementos de la serie. Para obtener los índices de esta serie, ejecutamos el comando sr.index y obtenemos el rango del índice por defecto de la serie. Para ver la dimensión de este objeto, ejecutamos el comando sr.shape, que devuelve una tupla con el número de filas y columnas, en este caso del arreglo, para llamar cualquier elemento que se encuentre dentro de la serie. Para llamar más elementos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Retorna los elementos en el orden en el que se realiza la solicitud. Vamos a definir ahora una nueva serie con sus respectivos índices. Podemos llamar un elemento ingresando su índice. Podemos llamar un rango de elementos. Para esto, ingresamos los índices inicial y final, separados por dos puntos. Diccionario en Python. Un diccionario es una estructura de datos y un tipo de dato en Python. Puede almacenar enteros, cadenas y listas. Es posible identificar cada elemento por medio de una llave, key. Para definir un diccionario, debemos encerrarlo, el listado entre llaves. La llave y el valor se separan con dos puntos. Las parejas de llave y valor se separan con comas. Un diccionario se puede transformar en una serie mediante la siguiente función. DataFrame es una estructura de datos en dos dimensiones. Una matriz multidimensional que almacena los datos en forma de filas y columnas. Importamos las librerías de Pandas y NumPy. Para crear un DataFrame, también podemos hacerlo a partir de un diccionario. Con el siguiente método, convertimos el diccionario que hemos creado en un DataFrame. Las llaves del diccionario ahora serán las columnas del DataFrame. Como podemos observar, tiene filas y columnas. Los datos del siguiente diccionario corresponden al número de casos y muertes por COVID-19 del día 7 de septiembre de 2020. Son cifras oficiales. Vamos a transformar este diccionario en un DataFrame. Podemos definir los índices con el parámetro Index. Vamos a asignar unos índices para reemplazar los que se ponen por defecto. De esta manera, ya tenemos los índices que hemos ingresado. Podemos revisar algunas propiedades del DataFrame. Este método nos retorna los índices del DataFrame. Este método nos retorna las columnas del DataFrame. Para ver el contenido del DataFrame. Ahora vamos a seleccionar un subconjunto de datos. Para esto, debemos poner dentro de las llaves cuadradas el nombre de la columna. También podemos incluir más columnas. Debemos poner los nombres de las columnas dentro de llaves cuadradas dobles, separados por comas. De esta manera, obtenemos el subconjunto de datos de las columnas seleccionadas anteriormente. Podemos elegir los datos de un registro en específico. Para esto, ingresamos el índice y dentro de llaves cuadradas, las columnas que queremos consultar. También podemos traer los datos de varios registros. Para esto, debemos incluirlos en una lista dentro de llaves cuadradas de la siguiente manera. Condiciones. Por medio de una condición, puedo obtener datos según el filtro. Por ejemplo, vamos a traer los registros que obtuvieron un número mayor de casos igual a 5.000. El resultado de esta consulta se muestra en cada uno de los índices del DataFrame como un booleano. Para traer el subconjunto completo de los datos de la consulta, realizamos lo siguiente. El resultado nos muestra todos los elementos del DataFrame que cumplen con la condición. Podemos combinar las condiciones. Vamos a traer aquellos países que tuvieron más de 5.000 casos ese día y cuyo número de decesos fue mayor a 100. De esta manera, obtenemos los registros que cumplen con las condiciones dadas. Existe otra manera de obtener este tipo de resultados y es mediante la función Query. Debemos ingresar la consulta entre comillas simples. El código realizado durante el video puede ser descargado para su consulta y se encuentra en el archivo comandos-e-instrucciones-video2.txt En el siguiente video, vamos a revisar el tema relacionado con la entrada y la visualización de datos. ¡Gracias! ¡Gracias!